La Paz de Dios Con ustedes, hermanos, soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el evangelio del día de hoy. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan grande que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice, ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, en el día de ayer celebramos dos columnas de la iglesia, San Pedro y San Pablo, que representan la institución y la misión. En el día de hoy seguimos con el lema Oración y Precaución, y la palabra de Dios, pues, nos ayuda a seguir en discernimiento sobre nuestra vida cristiana. Y en el día de hoy, pues, vamos a poner como reflexión de este tema, Jesús en mi barca, en la barca de mi vida. Entonces, vamos a tocar algunos elementos. El primero es, Jesús se monta en la barca de nuestra vida. Dice la palabra que se produce una tempestad cuando están en la barca con Jesús, con los discípulos. Y cuando nos quedamos en lo humano, podemos experimentar que Él está ausente, indiferente, durmiendo. Y podemos pensar que nos vamos a hundir. Y puede llegar entonces la ocasión en que uno se desespera. Y comenzamos a gritar, ¡sálvanos! ¡No podemos más! ¡Nos hundimos! Pero si Jesús está en la barca, llegará a buen lugar. No hay que temer. Mis hermanos, Jesús está en la barca de nuestra vida. Y si Jesús está en la barca de nuestra vida, aunque usted vea que aparentemente está durmiendo, Jesús está atento. Y la barca no se va a hundir. Tu vida no se va a hundir. Tu familia no se va a hundir. Porque Jesús está en la barca. Segundo lugar, Jesús pregunta, o me pregunta a ti, nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿por qué tienen miedo? Mis hermanos, confiar cuando no hay fuerzas contrarias, cuando no hay persecuciones, cualquiera lo hace. Pero confiar cuando en la barca de nuestras vidas hay tempestades, eso es fe. En este momento de nuestra vida, ¿a qué le tenemos miedo? La palabra nos establece que Jesús increpó el viento con autoridad. Todo aquello que nos está atacando, no podemos tener miedo. Si el Maestro va con nosotros, asumamos con autoridad en el nombre de Jesús que ese viento contrario no nos va a hundir. Porque si Jesús va con nosotros, no hay que tener, que temer. Mis hermanos, que en el día de hoy sepamos que Jesús camina con nosotros. Jesús está montado en la barca de nuestra vida, de nuestra familia. Que no tengamos miedo, porque Él camina con nosotros. Y cuando Jesús camina con nosotros, aunque todo parezca que nos va a destruir, que nos vamos a hundir, no hay que tener miedo, porque Jesús tiene el control. Lo que hace falta es que tú y yo, que nosotros le entreguemos el control de la barca de nuestra vida a Jesús. Señor, nos encomendamos en tu presencia y te presentamos, Señor, los miedos que hay en cada uno de nosotros en este día. Los miedos personales, los miedos familiares, laborales, en cada área de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a confiar en ti y saber que tú caminas con nosotros. Aunque muchas veces creamos que tú estás durmiendo nuestra vida, que estás indiferente, que hoy tú nos convenza por la fe, que tú caminas con nosotros y no nos vamos a hundir. Amén. Mis hermanos, quiero pedirle para que compartan con sus contactos este evangelio de salvación. Y también, pues recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Mi protección materna Eres mi madre Eres mi flor hermosa Eres mi madre Y bajo tu manto quiero estar Virgen María Eres mi madre